Y la Infantería de Marina Colombiana mantiene los controles en la zona de frontera con Venezuela. La Cancillería Colombiana ha reiterado que el único paso autorizado para el paso de las personas es el Puente Internacional José Antonio Páez. La Infantería de Marina Colombiana viene realizando operativos en el río Arauca con el fin de cumplir la orden de la Cancillería Colombiana que el único paso autorizado es el Puente Internacional José Antonio Páez en esta zona de frontera. Como ustedes han podido observar, hemos tenido unos fuertes controles exactamente sobre el sector del paso de las canoas. Estamos haciendo cumplir la orden de Cancillería de que el único paso autorizado para personas extranjeras al territorio colombiano sea el Puente Internacional. Las autoridades colombianas mantienen los controles en los pasos informales en esta zona de frontera sobre el río Arauca. Sí, claro, mantenemos una operación sostenida también en conjunto con las demás autoridades, el Ejército Nacional, la Policía Nacional en cada uno de los pasos informales con el fin de mantener un control estricto sobre el personal que ingresa al territorio colombiano. El paso de las canoas es tradicional, pero deben de entender que el paso autorizado es por el Puente Internacional. Bueno, este es un paso que culturalmente se ha tenido, no estamos en contravía de las personas que trabajan allí, pero sí queremos hacerles entender que el paso autorizado debe ser donde está el control de migración Colombia, que es el Puente Internacional. Los Infantes de Marina están haciendo presencia en las islas de Reynedra, en el municipio de Arauquita. Bueno, nosotros hemos hecho algunas operaciones de inteligencia para poder determinar los puntos, no tenemos una información exacta y verás de que eso haya sucedido, son simplemente versiones, pero estamos haciendo una fuerte presencia precisamente en el sector de la isla de Reynedra, en el sector de Peralonso, para evitar cualquier situación especial que se pueda presentar allí. La Cancillería colombiana dio la orden a las autoridades colombianas que el único paso autorizado es por el Puente Internacional José Antonio Páez en esta zona de frontera.